Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeros, compañeras, estamos nuevamente en el micro Aten Capital. En primer lugar te convocamos mañana martes a marchar junto a Aten Capital en el marco del paro provincial. Paro que fue arrancado gracias a la movilización y organización que nos dimos en el nivel inicial y con todos los profes de áreas especiales frente a los ataques que viene sufriendo este nivel por parte de un grupo minúsculo de familias que son avaladas e impulsadas por el gobierno de la provincia del MPN. Mañana tenemos que hacer miles en la calle para decirle al gobierno que no permitiremos que se bastardee la tarea docente y en defensa de la educación pública. También debemos ser miles exigiéndole a la conducción provincial del TEP asambleas en toda la provincia. Este paro debe ser el inicio de un plan de lucha que debatan estas asambleas que estamos exigiendo en defensa del nivel inicial por mejores condiciones laborales y en contra de la reforma educativa que están intentando aplicar este segundo semestre en el nivel medio. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.